Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual. Estoy aquí para contaros que soy heterosexual y que voto a la derecha, que no pasa nada, que yo necesitaba ser un poquito más feliz de lo que era. Ahora, siempre he tenido algunos problemas por mi ideología y la gente pues me ha insultado, me ha amenazado en la España del siglo XXI, pero bueno, muchos de vosotros ya sabíais esto y yo necesitaba contarlo para ser un poquito más feliz de lo que era. La verdad que lo cuento para que otra gente dé el paso también y se libere y diga sentirse orgullosa de ser blanco, heterosexual y votar a la derecha y además sentirse patriótico y orgulloso por la historia de nuestro gran país. No pasa nada, no pasa nada. Yo hago vídeos para todos los géneros, sin importar, no sé, la ideología. Unos me dan la razón, otros me insultan, pero yo, no sé, necesitaba, necesitaba contarlo. Bueno, ¿para qué? Pues no sé. No sé. ¿Para qué nos tiene que contar Pablo Alborán su sexualidad? ¿Por qué ha tenido que tener este hombre su sexualidad escondida en más de 10 años de carrera? Es que le iba a pasar algo, le ha pasado algo a, no sé, a Miguel Bosé o, no sé, a otros artistas súper famosos. Le pasó algo a Ricky Martin o, no sé, le ha pasado algo a Freddy Mercury, aquí, actualmente, van por ahí difamando su nombre o algo, no sé, no entiendo, ¿no? Le ha pasado algo a otros artistas que no se dedican a la música, no sé, como Ángel Garó o a presentadores de televisión como Jorge Javier Vázquez. Por su sexualidad le ha pasado algo en este país en los últimos 10 años. ¿Por qué ahora Pablo Alborán nos dice algo que era obvio y que a la mayoría de españoles, a no ser que seas una chica de 15 a 20 años, nos importa un soberano y gran mojón? Bueno, ¿cuál es la noticia? La noticia es que Pablo Alborán ha estado callándose su sexualidad porque probablemente no le interesaba porque así no iban a vender tantos discos como hubieran vendido, aprovechándose del amor y de las fans. Y ahora, pues como ya eso no interesa, pues ahora está de moda decir la sexualidad de cada uno, pues decimos nuestra sexualidad. Y yo os animo a todos a que digáis cuál es vuestra sexualidad, que no le importa a nadie, pero ¿qué más da, señores? Si está de moda, yo siento no ser de la sexualidad que está de moda, pero es lo que hay. Además soy de derechas, ¿eh? Y yo sí recibo insultos, por eso. Yo tengo cojones.